Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a OK Perú y hoy en espectáculos, Jean Paul Santamaría publica video de sus hijos tras ataque a Angie Jibaja. Pues el padre de los hijos de Angie Jibaja se pronunció horas después del incidente de la modelo, con un mensaje sobre sus días de cuarentena. Y es que Jean Paul Santamaría se pronunció en su cuenta de Instagram tras el incidente que sufrió Angie Jibaja, quien fue balaseada por un hombre que sería su pareja. Esto ocurrió el viernes pasado cuando Ricardo Márquez Michelli, de 75 años, disparó contra la modelo y protagonizó una balacera dentro de la clínica San Pablo, en Surco, donde resultaron dos policías heridos. Horas después del ataque, la expareja de Angie Jibaja y padre de sus hijos envió un mensaje de reflexión sobre sus días de cuarentena junto a un video de los pequeños. En las imágenes, los tres menores aparecen bailando y sonriendo descontroladamente. Esto es un poco lo que viene haciendo la cuarentena por aquí en casa. Espero que estén todos bien. El cantante de cumbia de la orquesta Candela recomendó aprender de los niños, que pese a las circunstancias, encuentran un motivo para sonreír. Sé que son tiempos atípicos y muy difíciles para todos, pero aprendamos de los niños. Ellos son nuestros maestros, día a día nos enseñan que no importa cuál sea la circunstancia, siempre existirá un motivo para sonreír, ser positivos y sobre todo disfrutar de la vida y ser feliz. Además, se mostró motivado ante la crisis que atraviesa el país por el coronavirus. Sé que vamos a salir de esta y vamos a ganar esta batalla. Nosotros somos los soldados. Esta es nuestra guerra. La victoria depende de nosotros. Vamos Perú, yo me quedo en casa. Cabe resaltar que Jean Paul Santamaría ganó la custodia de los hijos que tuvo con Angie Jibaja, motivo por el cual ellos viven en su casa con la presencia de su actual pareja. Al principio, él legó la paternidad de los niños, pero luego se fue a juicio con la modelo por la tenencia. ¿Qué tal esta reflexión que nos deja Jean Paul Santamaría? Y tú, cuéntanos qué crees. Déjanos saber tu opinión a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.